¿Cuál es la oportunidad de estar en equipos que optan a jugar este tipo de competiciones? Pero sí que es verdad que recuerdo la primera con Ixaco cuando llegamos a la final, era Copa Europa no era Final Four y bueno era nuestra primera experiencia y bueno luego también aquí las opciones aquí fueron desde que llegamos bastante buenas, jugamos cinco finales y ganamos cuatro creo y luego también en Rusia en Rostov jugamos una final y la perdimos. Entonces yo creo que lo importante es estar ahí más allá de ganar o perder, creo que lo importante es todo el camino que hace con tu equipo, atravesando dificultades, buenos momentos y todo tipo de situaciones y llegar allí pues bueno al final no es una lotería pero tampoco gana el mejor que ha estado durante el año, gana el que mejor está en ese fin de semana. Yo siempre digo que cuando tú llegaste a Gior cambiaste la dinámica del club, es decir empezaste a darle títulos cuando llevaba muchos años llegando a semifinales. Sí, era una cuestión de probabilidades, tocaba, tocaba ya. Sí, pero luego ha tenido el porcentaje muy alto, es por favor. Sí, sí, porque bueno de alguna manera es lo que te decía, una vez que no sé cuántas finales llegaron antes que yo y las perdieron casi todas, pero varias, o todas vamos, no habían ganado la Champions, simplemente ha coincidido con mi estancia aquí. Y bueno, luego hemos sabido jugarla, luego hemos sabido templar los nervios, hay mucha presión, siempre nos consideramos y nos consideran favoritos y este tipo de competiciones siempre juega en tu contra si no sabes controlar tus emociones. Y eso es lo que estamos intentando ahora en estos momentos prácticamente con un equipo nuevo, el que tengo este año, que bueno prácticamente todas las jugadoras es la primera vez que estoy con ellas, salvo tres que coincidieron de mi última etapa aquí. Y bueno, estamos trabajando fundamentalmente el calmarnos y el disfrutar del día a día, el disfrutar no del momento en que estemos allí en Budapest y del ambiente que va a haber y de los rivales que vamos a tener enfrente, sino del ahora, del hoy, del entrenamiento que tuvimos hoy y del que vamos a tener mañana. ¿Qué responderías, Ambros, si escuchases, es que yo con ese plantillón, con ese equipazo también ganaría a Sancio? Pues que es cierto, que es cierto. Ya, pero ya no dices lo mismo. Bueno, lo que pasa es que no es cuestión de tener plantillas o equipazos, no, es verdad, pero más que eso, más que tener nombres y... ¿Sabes cómo les llamo yo a esta, a las chicas? Joder, ¿cómo puedo decir en español? Es que cuando vas al vestuario ves oro, plata, bronce, parece una joyería, ¿no? Donde quieras que vas es, ya más, año tras año, ¿no? Lo difícil y lo complicado es que estas jugadoras sigan teniendo hambre, no solamente con sus equipos nacionales, sino con su club, ¿no? Y no en una competición de, digamos, tres semanas, donde digamos que el desgaste y el cansancio o el físico es muy importante, sino en una competición regular donde las fuerzas se igualan a largo plazo. Entonces, yo creo que eso es lo importante, que estas chicas no paran de tener hambre. Y, bueno, no importa la competición o el equipo donde están, si es un club, si es un equipo nacional, siempre aspiran a lo máximo y cuando están en ello, la verdad es que es un placer. Vamos a profundizar un poco más en la semifinal. Vamos a hablar primero del rival, Ambrose, el team SBR. A ver, supongo que el estudio que habéis hecho, bueno, que no sé si te sobra de la temporada de Champions, pero el estudio está formalizado, pero yo desde fuera una de las cosas que más me impacta es el potencial, obviamente, de su primera línea en cuanto al lanzamiento, porque es que Breistoll 192 centímetros, Trambor 187 centímetros y Reistad 181 y quizá la cuadra o una de las dos o tres cuadras como más talentos del panorama mundial ahora mismo. Cierto, cierto, sí. Y, bueno, las extremos de la selección noruega, la pivote también de Noruegas y buena portería. Y juegan una liga muy dura, muy competitiva. En estos momentos están jugando los play-offs, tanto de semifinales que la semana pasada, como ahora de las finales. Y son partidos muy competidos que eso les hace ganar en esa experiencia que se tienen que tener en ese tipo de encuentro o en ese tipo de competiciones. Una cosa es que tú juegues un partido y sabes que es una liga regular, que si pierdes, pues puedes volver a recuperar los puntos. Y otra cosa es que estés jugando partidos de play-off, es decir, que si caes o que si pierdes, hay muchas posibilidades de que no puedas pasar de ronda o no puedas llegar a la final o incluso ganar el campeonato. Ellos están acostumbrados a eso. Nosotros hemos tenido partidos importantes, evidentemente, y partidos ajustados, como el que tuvimos en los cuartos de final de la Champions contra el Breast. Pero aparte de eso hemos tenido liga. Y bueno, entonces ahí parten con cierta ventaja y como dices, es un equipo enormemente físicamente, es increíble. Una capacidad de lanzamiento exterior también que no se suele ver mucho en el balonmano femenino, en los tres puestos de la primera línea. Y además que se relaciona muy bien entre ellas, ¿no? Y como dices, pues, en esta Reista, que es la que prácticamente lleva el peso del ataque del equipo. Pero insisto, es un equipo bastante completo y que han sabido sufrir a lo largo de la temporada y, como digo y repito, saben jugar este tipo de competiciones del KO, ¿no? Del play-off. Al final, no sé si preparas defensas muy pertinentes según las habilidades ofensivas del equipo. Y no sé tampoco si es una cuestión mía, pero ¿tú tienes la sensación de que los equipos tanenses, tanto tímenes como odense, son los que más juegan con bigote? Sí, 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 sí. Porque lo tienen muy bien estudiado y analizado. Saben que al ser tiradoras de larga distancia, lo más probable es que las defensas tengan que abrirse, tengan que salir a por ellas. Y ahí es cuando conectan perfectamente con sus pivotes. No tienen tres pivotes, una de las cuales está en un gran momento de forma, la noruega, Enstad. Y, bueno, es una jugadora muy fuerte, el estilo Heidy Lock. Y, bueno, genera también muchos problemas en la línea de 6 metros porque, como dices, las defensas no se pueden quedar en 6 metros esperando. Porque si te quedas esperando, pues posiblemente recibas un gol de larga distancia. Con lo cual, ellas lo controlan bastante bien todas las situaciones de su juego. Y nosotros, pues sí, tenemos que plantear, primero, ser fieles a nuestro estilo y luego tener algunas opciones, algunas variantes diferentes en caso de que surja algún problema durante el encuentro. ¿Cuántos partidos han visto, Ambro, del TNL? Pues, bueno, he visto uno que jugaron contra las Rumanas en los cuartos de final contra el Buquerque. Y luego he visto el partido de la final contra el Vibor y el partido también que jugó de semifinales, perdón, de semifinales contra el Vibor y la final contra el Odense ayer. Precisamente he visto tres, cuatro partidos de ellas y, como digo, juegan siempre igual, juegan de memoria, se conocen muy bien y eso los hace más peligrosos. ¿Leinod, Glosser y Solver? Es que no hay ni equipo ni selección en este planeta que tenga una tripleta de más nivel bajo palos que tú. O sea, es imposible, parece, parece imposible. ¿Recuerdas algún mal día de las tres? Es que eso no puede ser, estadísticamente. No, pero no solemos jugar con las tres porque es complicado. Es complicado para ellas, fundamentalmente, estar tres y jugar una o jugar dos. No creo que tres tengan cabida, por lo que dices, ¿no? Porque es difícil que dos puedan hacerlo no a su nivel durante un partido, durante 60 minutos. Entonces lo que solemos hacer es rotarlas durante todo el año y la que no juega, pues hace un trabajo específico ese día para no perder ese día y poder ganarlo a modo de lo que pueda necesitar, ¿no? Pero sí que es verdad que tener tres porteras de ese nivel es una garantía, es un lujo. Es un lujo que a veces se convierte en un problema porque es que no sabes a quién elegir, ¿no? Y bueno, siempre hay una que no está contenta, que no está satisfecha. Se intenta dar oportunidades al siguiente día. Pero ahora en estos partidos donde todas quieren jugar y donde todas están preparadas para hacerlo y a rendir al nivel que se necesita, es un poco complicado para mí y para el entrenador, ¿eh? No es tan sencillo como tú dices que parece. Con esa tripleta de porteras, ya. No es difícil. Perdón, no es fácil, no es fácil. Ahora, pues bueno, ahora está esa cuestión de quién poner. Hemos tenido alguna dificultad con Dudu, ha estado lesionada la última semana. Con Leonor, quiero decir. También Silvia ha estado fuera por tres semanas y, bueno, Laura ha cogido mucha responsabilidad dentro de la portería. Pero son tres porteras totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Laura es muy agresiva, muy valiente, impone muchísimo. Es muy buena de los seis metros. Y luego Silvia y Leno, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Es experiencia, es saber estar, es el control de todas las situaciones del juego. Y bueno, para Leonor se da la casualidad también que va a ser, o la circunstancia, que va a ser su última final, ¿no? Entonces, The Champions, su último partido, va a cerrar su trayectoria balumanística con esta Final Four. Y supongo que mentalmente es una mujer que está tremendamente preparada para ello. ¿Va a seguir ligada a Giorgio, Leonor, del próximo año? No, su intención es volver a Francia, volver a su ciudad natal, con su familia. Pero va a seguir ligada al balón mano allí, a su anterior equipo, al equipo donde empezó su carrera y a la Federación Francesa de Balón Mano. ¿Hasta qué punto contemplas y hasta qué punto preparas la posibilidad de prórroga? ¿Sabes qué pasa? La verdad es que el año pasado perdimos la opción de entrar en la final, no en la prórroga, en los penaltis. O sea, llegamos a la prórroga y jugamos los penaltis. La final también que perdimos con Giorgio contra Bucarest hace ya algunos años, pues fue lo mismo. Jugamos dos prórrogas, creo. La de la penaltis. Llegamos a los penaltis, sí. Exacto, sí, exacto. Y perdimos en penaltis. Y por un lado dices, venga, vamos a prepararla, vamos a dedicar un día o dos días a los lanzamientos de penaltis o al juego extra de cinco minutos y demás. Pero al final, cuando lo haces, estás mostrando a tus jugadoras que no confías demasiado en que puedas ganar, ¿no? Entonces, ahí hay un... ¿cómo decirte? Como entrenador sí que tienes que preparar o intentar hacerlo por lo menos todas las posibilidades que se puedan dar durante ese partido. Pero de cara al mensaje que envías a la plantilla es decir, uy, uy, estamos practicando una situación que nos puede generar problemas y que puede suceder, ¿no? Y que el entrenador nos está diciendo que puede suceder. Claro, si se lo toman no muy bien, como la intención que yo quiero darle a la hora de tener que prepararla, porque se puede dar y se ha dado y hemos perdido finales por penaltis o por prórroga. Entonces, nunca sabes cómo se lo pueden tomar las jugadoras y yo lo que prefiero es pensar y trabajar en, digamos, en las situaciones del juego que podemos controlar, ¿no? Y esa es un poco la idea que venimos trabajando desde hace ya algunas semanas. Te quiero preguntar por la surcoreana, por Ryu. ¿Tú crees que está en su mejor momento desde Londres 2012? Guau, es que en Londres 2012 fue a un nivel altísimo, altísimo. Y luego también durante los campeonatos que juega con su selección, ella es la líder indiscutible, tiene muchísimas responsabilidades y juegan para ella. La dificultad de Guior es que grandes jugadoras en sus equipos nacionales o en sus equipos anteriores, cuando llegan aquí, por el hecho de que también hay otras grandes jugadoras, tienen que adaptar su juego, ¿no? A un trabajo colectivo donde si antes tenías 10 opciones, ahora puedes tener 5 y si antes tenías 10 opciones y metes 5, pues estaba bien, pero ahora de esas 5 opciones que puedas tener, tienes que meter mínimo 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, es una responsabilidad diferente. Ella la asume porque tiene una calidad también diferente al resto de las jugadoras, no más o no menos, pero sí que es verdad que es un estilo diferente, que gusta mucho a la vez jugar y es un juego diferente. No sé, no sé, no sé, el ritmo que lleva, el ritmo de los pasos a la hora de las fintas, incluso a la hora de lanzar, ¿no? Y a mí me gusta particularmente el juego de Corea, ese juego rápido y desequilibrante en los unos contra unos y en los altos y en la calidad del pase. Pero es su primer año y, bueno, yo creo que todavía puede dar más y puede llegar al nivel ese de Londres, donde, insisto, hizo un campeonato soberbio. Te quiero preguntar, Ambro, por las designaciones arbitrales que han salido hoy oficialmente, pero claro, lo que estamos viendo es que por circunstancias de neutralidad, nacionalidad, Bonaventura, las danesas, las rusas, por razones obvias, al final las mejores no pueden estar, Ambro. Sí, es cierto. Bueno, es un tema del que es difícil responderte, porque si quisiera ser, pues, diplomático y correcto, te diría que, bueno, que al final es un tema que no controlamos, el tema de los arbitrajes ni de las designaciones, ni incluso del propio arbitraje una vez que estemos disputando el partido. Yo supongo, y es así, que tanto los árbitros como los equipos quieren hacerlo lo mejor que puedan, al igual que nosotros van a sufrir mucha presión porque el ambiente y el evento es realmente importante. no es lo mismo jugar una Final Four semifinal o final en frente de 20.000 espectadores o los que puedan haber en ese día en este enorme pabellón, que el hecho de disputar un partido de fase regular en la Champions no es lo mismo ni para nosotros ni para los árbitros en sí, ¿no? Entonces, partiendo de eso, es una labor complicada. Yo nunca quise ser árbitro, no tengo ninguna intención de serlo y de ahí todo mi respeto. La cuestión es que si aquí estamos los mejores, entonces tendrían que estar los mejores. Y si son árbitros, son árbitros o árbitras, me da igual, pero tienen que estar los mejores. Es decir, durante el año no solamente nos pitan chicas, nos pitan también chicos. Y ellos pitan intentando hacer su mejor trabajo y que su puntuación sea la mejor, y ellas, ¿eh? Y que su puntuación sea la mejor para cuando lleguen este tipo de partidos tener méritos, haber hecho méritos para poder estar en esas finales y pitarlas. Yo abogo o pienso que todo debería ir por ahí, pero no estoy muy seguro si las designaciones han sido por méritos contraídos durante la temporada, como hemos hecho los equipos que estamos ahí, es decir, lo hemos conseguido por méritos propios. Pero si es así, quiero pensar que es así, entonces todo va a ir muy bien. Ya te digo, no ha sido la primera vez que, bueno, árbitros o árbitras o parejas arbitrales que han hecho méritos para estar ahí, pero que no tienen experiencia a nivel internacional suficiente como para evitar este tipo de eventos. Aunque claro, siempre tiene que haber una primera vez, por supuesto. Lo que ha sucedido es que, bueno, han tenido un mal día y eso ha ido en su contra, ¿no? Siempre han estado luego estigmatizadas por esa situación. Pero bueno, luego el tiempo les da la posibilidad de volver a jugar a sus niveles, como pues nosotros cuando perdemos algún partido, cuando perdemos una final, por haber tenido un mal día, lo mismo sucede con los árbitros. Pero y como te digo, pues bueno, puede suceder que sea una promoción o puede suceder que sea lo contrario, sobre todo si, como dices tú, pues bueno, esta pareja no ha contraído, o esas parejas no han contraído los méritos deportivos suficientes para estar ahí. Pero como te digo, yo no entiendo, no me suelo fijar mucho, tengo demasiadas cosas en que fijarme y pensar como para estar pendiente de cómo lo están haciendo los árbitros. ¿Qué palpitos tienes sobre la posible asistencia que puede haber? Creo que están en torno a las 10.000 entradas vendidas y faltan 10 días. Bueno, ya con 10.000 espectadores para un evento como el nuestro, la verdad es que es algo increíble, ¿no? Lo que pasa es que el pabellón es... No he estado en persona por el tema COVID cuando se disputó el campeonato de Europa masculino aquí en Budapest, no pude asistir, pero todo el mundo habla maravillas de ese pabellón, ¿no? Entonces, bueno, esperemos estar a la altura, ¿no?, de todos los aficionados y del evento en sí. Sobre todo va a ser muy importante por nuestra parte, pues, no dejarnos impresionar por ello. Como te decía antes, en nuestro equipo hay jugadoras que han jugado finales de todo tipo o campeonas también prácticamente de todo. Y, bueno, están acostumbradas y además disfrutan más, creo, o por lo menos eso intentamos hacerles sentir, ¿no?, de ese espectáculo, ¿no?, de la importancia que tienen por el hecho de hacer o de jugar lo que mejor saben hacer en sus vidas y que, de alguna manera, somos unos privilegiados de poder asistir una vez más a un evento como la Final Four en un pabellón diferente, si cabe más grande, y que esperemos que, bueno, que al final la expectación generada esté también acorde con el juego realizado por los equipos. Bueno, la verdad es que el seguimiento del deporte en general, pero el balomano en particular, masculino y femenino, al mismo nivel, es espectacular. El tema de la prensa está bastante controlado por nuestro club, es decir, el acceso tanto al equipo como a mí, pues siempre tiene que ser a través del jefe de prensa del club, y eso es una manera de poder controlar todas las solicitudes que podamos tener, ¿no?, de entrevistas y demás. Pero lo que sí que te puedo decir es que a nivel de cobertura televisiva o incluso de prensa o de radio, la verdad es que no lo controlo mucho, así que te puedo decir que es increíble, porque retransmiten no sé cuántos partidos de liga cada jornada, tanto masculina como femenina, todos los partidos de Champions, masculina y femenina, en canales estatales y canales también húngaro, hacen megacines solamente de balomano, de cómo ha transcurrido la jornada en distintos canales, es algo increíble. Para mí, que venía de España, no me lo podía imaginar que el balomano en un país como Hungría pudiera tener ese seguimiento, esa cobertura televisiva en horarios, además, importantes, domingos por la tarde o lunes por la tarde, ¿no?, de una audiencia también importante. Y, bueno, eso, pues, dice mucho, ¿no?, de la importancia que le dan aquí a este deporte y, bueno, nosotros, pues, contentos de que así sea. ¿En qué idioma has hecho entrevistas, Ambros? Bueno, ahora por una cuestión de que he tenido problemas a la hora de hablar en la prensa con mi inglés, pues, bueno, ahora últimamente las doy en español, porque quiero evitar malos entendidos y demás, ¿no?, pero, pero bueno, el húngaro, a pesar de que llevo muchos años aquí, no lo controlo demasiado, sí que es verdad que puedo llegar a entenderlo y demás, pero hablarlo es complicado, sobre todo para un canario, porque hay muchas C, Z, S y demás, que para mí es muy complicado, muchísimas vocales también, que es difícil de pronunciar y, bueno, he dado alguna entrevista corta, evidentemente, preguntas sencillas en húngaro, lo fácil, lo típico, lo que es el del balomano, como ha sido el partido, pero fundamentalmente las hablo en inglés. ¿Y tu diaria, cuando estás caminando por la calle, fuera de lo que son los eventos del balomano, tú en Gior, que no es una metrópoli, eres una persona muy conocida, ¿no?, supongo, ¿no? No solo yo, el equipo en general. Bueno, ya, claro, eso seguro. Pero a ti te paran por la calle, me refiero, o sea, tú vas a hacer un trayecto de 10 minutos trasladando por la ciudad y seguro que alguien te pide una foto, un autógrafo, ¿no? Bueno, te puedo decir que hoy estuve en un centro comercial porque, bueno, había salido del entrañamiento y fui a comprar comida para llevar a casa y me pararon dos familias para sacarme fotos con ellas y, curiosamente, una de ellas, una familia mayor con sus dos hijos pequeños, sabían palabras españolas, sobre todo. De localidades de Canarias, porque habían estado en Canarias y me hablaban de zonas de Tenerife y de Lanzarote, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que aquí en Gior el equipo es tremendamente importante. Nos han felicitado muchísimo por haber ganado la liga. Eso es una responsabilidad que tenemos añadida y una motivación añadida al hecho de intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible, no solamente por nosotros, sino por todos los aficionados. Cada vez que jugamos fuera, da igual el día que sea o da igual lo lejos que pueda estar, siempre hay aficionados de Gior que pierden o que se pegan hasta dos días enteros en autobús para llegar al destino y luego tener que volver otra vez y pierden días de trabajo. Y bueno, es algo inaudito, es algo increíble, que para nosotros, insisto, es una motivación añadida. No solamente jugamos para nosotros, jugamos también por ellos y para ellos. ¿Cuántas posibilidades hay, Ambros, de que si ganas la quinta temporada una estatua? No, yo creo que, bueno, al final solo hacemos nuestro trabajo y en cierto modo es un privilegio el poder hacerlo aquí con ese seguimiento, pero sí que es verdad que a veces nos hace confundir. Sí que es verdad que a veces yo no me quiero ya ni imaginar a los futbolistas o a la gente esta de equipos, pues que si no lo sabes controlar bien, pues te puedes volver un poco tonto, ¿no? Y incluso puedes parecer o puedes llegar a sentirte más de lo que realmente eres, ¿no? Y bueno, es como te digo, hay que saber tener buena cabeza para poder controlar también esos temas y sobre todo con tu equipo, ¿no? Saber controlar los temas, pues, sociales. También en cuanto a medios de comunicación, todo lo bonito que nos puedan pintar, porque si no somos capaces de controlarlo, nos creemos más de lo que somos y ahí empezaremos a perder todo lo trabajado durante el año. Por supuesto que entre C-6 también es la quinta Champions, que es lo inmediato, lo que va a llegar dentro de 10 días. La Copa Húngara, como decías, también está en el horizonte, pero ¿cuáles son tus retos como entrenador en el futuro, aunque sea a medio plazo o a largo plazo, que te quedan por cumplir? Es que parece que ya lo tienes, ¿no? Por no ser en el ámbito de clubes. Bueno, entre ceja y ceja tengo una ruga muy grande que indica lo mayor que me estoy haciendo. Y bueno, yo lo que quiero es seguir disfrutando de lo que hago, prácticamente como desde el primer día, estar abierto a seguir aprendiendo de todo lo que estamos viviendo, de las jugadoras nuevas o que se puedan sentir también bien con el trabajo que hacemos. Al final el ganar o el perder ya no es importante para mí. Lo más importante, como te decía, es el sentirnos bien con lo que hacemos, el intentar de cada día que vayamos a entrenar o que vayamos a competir, intentar dar lo mejor que tengamos y sobre todo que las jugadoras individualmente y colectivamente se sientan bien realizando su tarea, ¿no? Tanto a la hora de entrenar como de competir. Al final el ganar e incluso el perder es consecuencia de todo ello. Y mis aspiraciones pues tengo ahí, tengo ahí, siempre he tenido en el punto de mira el hecho de entrenar chicos. Creo que más, sobre todo después de mi experiencia en Rusia, más allá de Gyor, no sé si puede haber algo que me pueda hacer sentir mejor. Es posible que hayan equipos que simplemente por el hecho de cambiar de entorno o de cultura pues pueda suponer una motivación especial que de alguna manera te haga dejar las opciones de seguir aquí en Gyor, pero el trabajar en la élite con chicos es algo que me gustaría probar antes de retirarme, ¿no? O antes de dejar el balomano de alta competición. Con lo cual no sé si tendré tiempo de hacerlo, pero hasta el momento estoy muy a gusto con con el trabajo en el balomano femenino y como te digo, soy un privilegiado y un afortunado porque he tenido mucha suerte en esto del balomano. ¿Hasta cuándo tienes contrato ahí en Gyor? Un año más. Vale. ¿Y la opción? Pero también, ya no. Dime, dime, dime. Ya no creo en los contratos tampoco. No creo en el ganar ni el perder y tampoco creo en los contratos. No creo en eso, en lo que te decía, ¿no? Al estar bien y que la gente esté bien contigo porque en el momento que dejes de estar bien o que la gente no esté bien contigo, pues bueno, esto se acabó. ¿Descartas también otra vez la etapa de seleccionador? Que has estado en Rumanía, en Rusia. ¿Lo descartas eso? ¿Te motiva? Lo que descarto evidentemente es el combinar ambos puestos. Eso lo descarto totalmente. Pero bueno, es una opción también que me puede llegar a atraer, ¿no? Sobre todo pensando en mi familia. El hecho de poder estar más tiempo en casa y con ello. Y bueno, es una opción que también he planteado. Pero por el momento sigo necesitando el día a día, ¿no? El entrenamiento diario, la competición semanal. Y bueno, después de las últimas experiencias, tanto en la selección rumana como en la rusa, pues bueno, por un momento me he querido olvidar, ¿no? Del tema de selecciones porque estoy bastante centrado en el trabajo de equipo. Aquí en España, Carlos, fue Vox Populi que por lo menos estuviste ahí en la opción de coger a las guerreras cuando se fue Cueñas primero y cuando echaron a Vivero después. No sé por qué no cuajó. Bueno, sí que es verdad que hubo opciones en ambos casos, pero bueno, tenía compromiso. Y las elecciones, la elección que se hizo del seleccionador posteriormente a mí, tanto Carlos después de Jorge y ahora José después de Carlos, pues bueno, ha sido la ideal, ha sido la correcta, ¿no? Ha sido satisfactoria para el equipo nacional. Pero como te digo, pues bueno, no cuajó. Había otro tipo de compromisos que no se pudieron solventar. ¿Tenero entelinas también un poco, eh? No, no he querido poner nada en entelinas, sino simplemente que sí que es verdad que hubo alguna... Sí, alguna... ¿cómo se llama? Algún acercamiento, digamos, algunos comentarios y tal, pero bueno, no se pudo concretar. Y como te digo, se ha acertado enormemente con las elecciones que se hicieron una vez que Jorge se fue y que Carlos también. ¿Pero también ilusión en un futuro? Sí, sí, es una motivación de... Jo, mira, me hubiese gustado muchísimo haber entrenado al equipo nacional de la época de Lichaco, ¿no? De la Barnó, de la Begoña, de la Nería, de la Macarena, de la Mangué, de Carmen, de Navarro. Jo, ese equipo sí que me hubiese gustado estar ahí porque conocía, se ha jugado muchas de ellas. Y bueno, jo, era un equipo de raza, ¿no? No tengo más que decir, pues, porque su historia lo dice todo. Y luego he visto que hay jugadoras de ahora, nueva, que están saliendo, que tienen ese mismo espíritu, esa misma raza. No en el nivel y en la cantidad que a lo mejor había en aquel entonces porque la etapa y el momento era diferente. Había una liga muy competitiva en España en aquella época. Y bueno, el tema de que la crisis, pues, ha hecho que todo eso se acabara. Pero sí que es verdad que he visto ahora en el equipo nacional ese mismo espíritu en determinada jugadora y la veteranía, ¿no? Y el saber estar de algunas otras que hacen una combinación perfecta. Yo no sé si en algún momento determinado, trabajando desde el fondo, trabajando en las escuelas o en las territoriales, se puede llegar a volver a vivir, ¿no? Ese equipo que creo yo que marcó una época en el balón mano femenino español. Te quiero preguntar por Lisa Charchet. Es una de esas jugadoras jóvenes que tiene un futuro impresionante en nuestra selección. Y de hecho, hoy ha anunciado, yo lo he visto publicado en el diario de Noticias de Navarra, que renueva dos años con Vipers. Me sorprendió. Me sorprendió notablemente no solamente su fichaje por el Vipers a mitad de temporada, sino el rendimiento que le ha dado, ¿no? No parecía una novata, no parecía una jora que llegara a mitad de temporada. Asumió minutos de responsabilidad importantes. Su rendimiento en defensa y en ataque también fue muy importante. Y no me extraña en absoluto que hayan hecho efectivo la renovación por dos temporadas. Eso es muy bueno para ella, es muy bueno para el equipo nacional. Y, bueno, ojalá, pues, estos ejemplos, ¿no?, como muchos otros que también están o estamos en el extranjero, pues, sirvan de estímulo, estímulo positivo para esas generaciones de gente joven que puedan ver un futuro en el balón humano también a la hueño, ¿no?, más allá de la problemática existente en... una vez que terminas de estudiar, ¿no?, que no sabes qué hacer y llega un momento que a lo mejor tiendes a dejarlo porque no ves una salida, ¿no? Esto puede ser, yo creo, una motivación importante también para las generaciones de abajo que se vean en ella y, como digo, en muchas otras que están por fuera, pues, esa posibilidad de poder hacerse un futuro en el balón humano lejos de nuestra frontera.